Somos la única, Rola Paz Somos la única, Rola Paz Y para todos los despechados el amor Suena con sabor Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado, yo sé todo Ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Báilalo, báilalo Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado, yo sé todo Ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo quiero olvidarte Oye Sentimiento, mi amor Vamos a bailar ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos la única Lloraré por ti, sufriré por ti Si no estás conmigo No soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo No sé vivir y no sé vivir Si no estás conmigo No soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo No sé vivir y no sé vivir Solo tú, mi amor Solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor Puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Juntitos mi amor, juntitos hasta el fin del mundo ¡Vámonos! ¡Y que viva el amor! ¡Báilalo, báilalo! Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir y no sé vivir Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir y no sé vivir Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Solo tú mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú mi amor, puedes llenar el vacío de mi ser Y el saludo muy cordial para todos los amigos y seguidores de la única Rola Pag ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! Gracias.